Tanda Compañera de Radio Rebelde ¿Tenés un producto, un negocio o un servicio? Mostralo y visibilizalo acá En la Tanda Compañera y Amiga de Radio Rebelde Comunicate con nosotros al 11 55 95 6367 11 55 95 63 67 O en nuestras redes sociales Tanda Compañera de Radio Rebelde Estampa tus sonidos y tu publicidad en nuestra Radio Rebelde